Hola gente de Filo News, ¿cómo va eso? Soy Ale Marín y bienvenides a mi primer video en este canal. Ah, re loco. Tal vez me conozcan de videos de Instagram o de mi canal de YouTube donde analizo publicidades y analizo personalidades. Antes de hacer esto me pregunté, ¿cómo puedo arrancar en Filo de una forma épica? Y supongo que es trayendo a la mesa algo épico como lo fue tumbando el club. Y hacerle su debido análisis porque por lo que vi solamente hay reacciones dando vueltas por ahí y lo que más se aproxima a un análisis es la reacción que hay de Duki con Coscu. Y nada, dije, la verdad creo que falta un análisis más profundo, ¿no? De por qué este tema fue un hit. Y cómo no puede dejar de ser percibido como algo que marcó un antes y un después en la escena del trap, al menos en el trap argentino, ¿ok? Arranquemos. Creo que el furor de esta canción se debe a tres elementos. Los cantantes y la composición, YouTube y su algoritmo, los memes. Y arranquemos con el algoritmo. Que por si no sabés lo que es el algoritmo, es como si fuera una persona que está obsesionada con vos, que sabe lo que te gusta, pero es invisible, está escrita en código. Y la meta de este algoritmo es que te quedes en YouTube la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Sí? Creo que cuando se trata de música, YouTube tiene todo. Es gratis, infinito en cierto modo y muy visual. Si estás en YouTube, pareciera que no necesitas salir a ninguna otra plataforma. Porque no es que solo sos un espectador pasivo, sino que también si querés podés ser activo, dejando comentarios, dejando like o suscribiéndote. ¿Qué es lo que deberías hacer con este canal? Arre tiraba chivo para el canal. Dato de color. Algo que tiene YouTube que no tiene ninguna otra plataforma de streaming de música, es la variedad de contenido que podés encontrar en base a la música que te gusta. O sea, podés encontrar análisis de la canción que te gusta, reacciones... Lo que vos quieras probablemente esté. Hasta incluso cosas bizarras como estas. John Trump no son tus putas trapes, mi equipo tumbando el club. Tumbando el club, eh. Tumbando el club, eh. Un dato interesante que encontré en el Washington Post es que el 70% del tiempo que los usuarios pasan escuchando música en la página es a través de la función de reproducción automática. O sea, vos te metés en YouTube por un tema en particular y de ahí dejas que el algoritmo te lleve. Y el algoritmo conoce tu historial. Si en algún momento escuchaste a cualquiera de los que forman parte de la canción y estás escuchando algo de trap, que para principios de 2019 estaba muchísimo más prendido y tal vez generaba más curiosidad que ahora, es más que seguro que aparezca esta canción en el aleatorio. Y eso suma muchísimas reproducciones. Otra cosa a tener en cuenta es la miniatura. Ya que te muestra quiénes están y si te gusta el Gune le vas a dar click. Algo que me parece interesante destacar es cómo se adaptaron los traperes al formato YouTube. Entendieron que si querían que la gente les viera, no era solo necesaria la estructura musical, sino que también el impacto visual que generara. La calidad de la imagen y las visuales tienen que sobresalir, llamar la atención o ser presentables mínimamente. Todo el mundo tiene una tele o un smartphone y si querés que te reproduzca y que te mire, me tenés que ofrecer algo bueno. Y los traperes entendieron eso. Los videos antiguos no son tan conocidos como los de ahora o no son tan compartidos porque visualmente están flojos. El cambio que hubo cuando entendieron esto y le dieron importancia a lo visual se nota. También porque creo que se dieron cuenta de que en 2018 el 80% del streaming a nivel música fue en YouTube. Y esto también hace que la gente del medio audiovisual se beneficie, haciendo que nuevos nombres aparezcan en la escena, como por ejemplo Facu Balbe, que todo el mundo lo debe conocer. Facu Balbe, me lo crucé una vez en una panadería. Hola Facu, ¿cómo estás? Qué gracioso. Y no se llevó facturas al final porque dijo que estaban feas. Parte 2. Cantantes y composición. De por sí, el planteo de Tumbando el Club es muy interesante. Diez de las figuras más relevantes del trapo argentino se juntan en un solo tema. Lo que les une es el remix del tema Tumbando el Club que sacó Neopistea en el 2017. Que, dato de color, esta canción llegó como una de las pioneras del género en Argentina, cuando todavía no había explotado ni se había consolidado ningún referente. Por eso, la elección de esta canción para reunir a todos estos trasferos consagrados en un momento de especial auge para la movida es simbólica y más que acertada. Lo que tenemos como resultado es una gran exhibición de rimas. O barras, como le dice la juventud ahora. Güey, re vieja era. ¿Cómo arranca la canción? Una base atrapante nos da la bienvenida al tema. Poeta. La melodía inicial es simple, sí. Pero esa seguidilla de corcheas espaciadas, que son cuatro pares que se repiten una y otra vez a lo largo de todo el tema. Onda, ¿qué quiero decir con esto en español? El tatán, 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 cuatro pares. Te ponen como en un estado de alerta constante, como que algo está por venir todo el tiempo. Además de que es súper identificable. Onda, vos escuchás y ya identificaste un mando en club. Qué buena canción, por Dios, muy bueno. Ahora los versos. Una vez que Neo termina de presentar el tema, los diez traperos comienzan con sus líneas. El orden en el que están ubicados a lo largo de la canción parece haber sido meticulosamente planificado para que el sonido varíe constantemente, asegurándose al mismo tiempo de que las voces se complementen. Esto crea matices que permite que la escucha sea dinámica a pesar de la duración de siete minutos y medio. Y abro paréntesis, eso es mucho muy importante. YouTube premia la retención de audiencia. O sea, como este tema dura tanto y la gente lo escucha todo, YouTube lo recomienda más. A más minutos consumidos, más visibilidad. Cierro paréntesis. Creo que en parte este dinamismo también se debe al cambio en la base. Entre cantante y cantante se van intercalando entradas duras, como es la de C.R.O. o I.C.A., y entradas suaves, como es la de Kazoo y la de Coquín Montana. Cabe destacar que durante estas entradas suaves, la batería y el bajo desaparecen, dándole así un respiro al tema. Por momentos, la melodía también cambia un poco. Pasa puntualmente con Obi-Wan Shot y con Coquín Montana. Pero bueno, basta de teoría musical. Hablemos de memes. Cuando algo comienza a ser popular, Internet va a hacer memes de ello. Y más ahora que la mayoría tiene acceso a un smartphone, lo cual facilita esta acción y hace que sea inmediata. Cuando se trata de producciones musicales millonarias, como está todo tan cuidado, raramente podamos reírnos de algo. Pero gracias a la sensación de cercanía que tenemos con Duki, Kazoo y los demás, gracias a esa beta humana que les caracteriza, vamos a querer rehacer arte con todo lo que nos brinden. El icónico meme de Duki bostezando, por ejemplo, memes de pájaros, luchito y hasta de Macri. Hay de todo. La comunidad de Internet sintió esta unión como algo tan genuino, tan poco egoísta, que supo volcarlo en muchísimos contextos, haciéndola así propaganda masivamente. Que si quieren saber un poco más de la dinámica meme, hay un video donde hablo de Pablo Agustín y explico un poco mejor este tópico. Está en mi canal por si quieren ir a verlo. Supongo que una de mis reflexiones es que las redes están 24-7 disponibles. Se puede consumir todo, cuando y donde quieras. No es como la tele, acá no hay límites. Entonces, valga la redundancia, ¿por qué limitarnos y por qué competir? Si al podio lo compartimos, ganamos más. Compartiendo, les artistas y el arte se potencian. Este hit trapero sin precedentes marcó un antes y un después. Y es también creo por esto, por la gigantesca unión. Así que compartamos, no compitamos. ¿Ok? Si te gustó este video, dale like, deja un comentario y suscríbete a Filo News. Si querés también, contame qué canción o qué cosa te gustaría que analice, porque voy a estar acá un rato más. Así que nada, eso. Gracias gente, espero que les haya gustado. Soy Ale Marín, nos vemos pronto. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!